bien compañeros buenos días vea esta hermosa mañana yo me encuentro en yurac alfa refugio es un zoológico de animales y lo más importante que mira acá en yurac alfa tenemos especies únicas que en realidad son muy educativas para todos los chicos los jóvenes acá en la ciudad de cuenca en la parroquia de tarqui compañeros acá vas a encontrar todo lo que es el museo faunéstico la iconografía todo lo que es por decirte el búfalo de agua el cuchucho el aguatuza el borrego la liama los monos los puercos de spin las raposas los tigrillos los venados los diamala hoy es excelente estamos esperándole a este gran triunfador este gran emprendedor que en realidad tiene para indicarnos que hermoso zoológico les va a encantar chicos están invitados todos los los chicos de las escuelas de los colegios de todo el entorno les va a encantar compañeros vamos a tener ese gusto de conocer este zoológico y este reportaje se queda como un archivo histórico para que la gente venga y nos visite compañero compañero buenos días buenos días compañero buenos días estamos listos como el pasado buenos días de ecuatorianos triunfadores les saludamos bueno muchas gracias que nos haya venido visitar pues aquí estamos trabajando con lo que es con más que todo en el rescate de flora y favor favor querido como ustedes están viendo pues ustedes van a ver mucha naturaleza y muchos de animalitos bueno actualmente esto hace veinticuatro años más o menos comenzamos a trabajar pensando en los animales silvestres allá ha rescatado muchos hemos liberado muchos hemos rehabilitado muchos que la idea ha sido bastante bueno pero como les digo este en este traje de este tiempo pues la gente creo que está concientizándose porque por favor la gente ya no está incluso queriendo comer a los animales domésticos decirle que a mí me vienen a dejar muchos animalitos domésticos como estamos hablando los incluso que las gallinas ya tenga una idea gallinas conejos chivos borrejos burritos bueno me han dejado todo esto por eso hemos hecho granjas también de animales domésticos querido donde la gente divierta dándoles comer no queremos eso ha sido siempre nuestra idea como digo aranceles de ustedes que me han venido a tomar en cuenta tengo el gusto por favor yo soy alberto vele de acá del solóico le quiero decir algo especial usted nació para triunfar para tener éxito en la vida claro pero para dejar su huella pero primeramente dios creo que siempre nos ha puesto muchas cosas en el camino solo nosotros hemos tratado de que él puso nomás de seguir adelante porque esto es como digo para mí dios ha sido el primero que me ha puesto de lina porque yo vivía antes de eeuu yo trabajaba en construcción ganaba buen dinero y todo eso pero no hay comparación de estos sacrificios de todo sacrificio de toda una vida la paz pero de pasar pero no sabe cuánto uno disfruta haciendo por favor yo no tengo dinero pero no sabe que que feliz me siento haciendo esto porque yo soy de las personas uno que no quiero que anochezca pronto y quiero que amanezca pronto si es posible amanecer a las tres de la mañana tres de la mañana estuviera aquí pero feliz porque eso es mi vida eso es todo lo que ni siquiera había soñado esto dios me ha dado o sea en otras palabras se lo hace a la medianoche o al amanecer vamos compañero indíqueme todo lo que usted pueda indicar porque esto se va a quedar como historia del zoológico y para nosotros es un placer bueno no vamos a indicar todo el zoológico compañeros porque ahí pierde la magia no pero vamos a donde nos podemos posar en todo caso compañeros me han les va a encantar este zoológico es un zoológico que en realidad acá se conserva mucho lo que es la fauna la flora y lo más valioso que son emprendimientos muy muy naturales yo diría en amor a la naturaleza como lo escucharon al compañero esto no es con fines netamente económicos yo diría si no más bien mira ahí está ahí están los monos ardilla todo eso mira qué hermoso pero en todo caso pues yo voy a seguir continuando mira en los pajaritos es un lugar que te llama a la reflexión la naturaleza en sí mismo es maravilloso mira el canto de las aves citas mira qué hermoso y bueno acá se les mantiene todo el tiempo a todos los animalitos que están acá mira ve ahí está ahí está ahí está ahí están los monitos mira qué hermoso es un lugar muy amplio mira ahí están los monitos qué hermosos y lo interesante del caso que este es un centro de rescate de toda la fauna y toda la la fauna la naturaleza está en medio de este ambiente natural el mono capuchino cosas hermosas compañeros bueno pues en todo caso pues para nosotros es un placer inmenso proyectar esta naturaleza viva que en realidad ayuda mira ahí están los bonitos como parte educativa mismo del medio y eso es bueno compañeros porque nos ayuda a conservar las especies mira ahí está los los animalitos y prácticamente ya son los animalitos domesticados están en buenas cómo están qué gusto qué le parece el zoológico muy bueno muy interesante tranquilo por favor estas son especies de la amazonía por ejemplo y mira este es el famoso coati coati vean ahí están queremos bueno voy a seguir para que les venga la gente hola suerte gracias que le parece el zoológico bonito no bendiciones chao sí seguro a la salida sí 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 seguro en todo caso compañeros mira es algo maravilloso lo que tenemos acá acá también mira ahí está le ves el tigrecito ese está ahí mira ahí viene mira ese es el tigrillo mira hermoso bueno les comento compañeros que el zoológico tiene todas las seguridades para todos los visitantes mira ya están por ejemplo la aves domésticas acá están las cabras me parece excelente mira este este olorcito a cabra me llama mucho la atención en recuerdo de la señora que tenía las cabras pasaba sus cabritas en las lomas de alpachaca se me vino de una aroma que tenían mira ese es el famoso búfalo hermoso bueno en todo caso compañeros estamos aquí en este hermoso refugio y para nosotros es un placer inmenso mira ahí está la cabrita son las hola cómo estás mira cómo me saludan hola los burritos mira a los niños les va a encantar compañeros les hago una cordial invitación mira como parte educativa es importante traer a los niños y ellos van a disfrutar de todo lo que es el zoológico que está acá en en la parroquia tarqui mira las ovejitas hola cómo están mira acá tenemos una ave hermosa son hola cómo estás cómo te va amiga todo bien mira es la famosa avestruz bueno como no se sabe el comportamiento de las abecitas esta es una ave de carne no podemos confiarnos porque no se sabe el comportamiento que ellos tienen pero compañeros hay mira qué hermosa te enfoco es una ave hermosísima y ahí está la otra mira así es cuando ellos reaccionan de esta manera cuando ven la visita de un cliente importante o sea es decir mi teléfono bueno compañeros para nosotros es un placer proyectar este emprendimiento mira ahí están ahí están los famosos las famosas cabritas esas son las cabritas y bueno pues compañeros acá está otra especie de avestruz es otra especie mira mientras ya tienen el cuello blanco esta vesita que es una avestruz tiene el cuello un poquito negro mira ahí está en la vesita hermosa hermosa bueno compañeros en todo caso estamos acá en este hermoso rincón natural que alberga a muchas especies mira qué hermoso lo que te voy a grabar es increíble mira ahí están los famosos cisnes cuello negro y mira cuando viene alguien importante como yo o mi teléfono muy importante como yo o mi teléfono mira ellos se acercan a saludar hermoso allá tenemos al fondo una una garza la garza y mira ya están completamente ambientadas acá hola amigos si es el cuello negro que hermoso es la primera ocasión que yo tengo el gusto de visitar y mirar de cerca los cisnes cuello negro que hermoso maravilloso bueno compañeros en todo caso están invitados todos los compañeros turistas nacionales o internacionales a que visiten este hermoso zoológico acá en la parroquia tarqui mira ahí está la la ahí viene hola come on baby mira entiende perfectamente el inglés y el español mira como bien y mira bueno es hermoso en todo caso y mira vamos a hacer una toma mira el plumaje es hermoso es extraordinario el plumaje de esta ave hermoso hermoso mira cómo nos saluda qué lindo hermoso bueno en todo caso compañeros para nosotros es un placer hacer esta grabación porque esa es la naturaleza nos ayuda mira qué hermoso esa pose que me regala mira hola cómo estás es hermoso 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 mira ahí está hola qué tal todo bien qué lindo mira el plumaje bueno hay que tener un poquito de cuidado no podemos acercarnos mucho porque no sabemos la 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 reacción pero lo que sí les digo que es hermoso hermoso es maravilloso el zoológico buen día hola les saludan a usted o a mí a los dos qué lindo me sabes allá te enfoco mira acá está el venadito este es el famoso venado que se le encuentra en los páramos andinos hermoso maravilloso ahí está mira ellos comen zanahorias y bueno pues estos animalitos como están se podría decir no en cautiverio sino en un en una zona donde ven muchas personas en todos los animalitos y ya es como que si supuestamente ya se han domesticado verdad mira aquí está el búfalo este es originario del áfrica ahí está mira hermoso en todo caso compañeros alpacas o sea en todo caso les comento que este es un lugar muy muy acogedor para las personas que gustan de la naturaleza los niños y lo valioso del caso que en la parte educativa nos da la gran oportunidad de conocer especies de ya sea de animales que están en la amazonía están en la sierra andina mira aquí está la famosa ardilla mira este poco me acerco hola amiga cómo estás mira ahí está qué hermoso ahí está la famosa es una ardilla muy hermosa mira y es muy jugueto hola cómo estás cómo te va mira ahí está ahí está la ardilla hermoso maravilloso mira ellos pasan jugando y y es lindo porque están en su ambiente natural bueno aquí animal puede morder allá acá está un un se podría decir el ocelote pero no le alcanzó a divisar compañeros este es el refugio del ocelote no le alcanzó a divisar bueno bueno continuamos por ahí tiene que estar acostado durmiendo no le alcanzamos a divisar ocelote bueno compañeros para nosotros mira el cuchucho hola cómo estás todo bien famoso cuchucho bueno les decía estamos acá en este hermoso parque educativo yo diría acá en la parroquia tarqui de la ciudad de cuenca la provincia de la suay ahí están los monitos mira este son los monitos que mirar ellos están en su ambiente natural y lo bonito que ellos saben saben convivir aquí en este ambiente natural son felices mira y bueno pues este les comento compañeros este es un centro de rescate mira hola hola cómo estás hola hola es un centro de rescate de animales silvestres ya sea de la amazonía y ya sea de la sierra ecuatoriana mira mira ahí está ay este es un se me fue este es el famoso mono capuchino compañeros muy muy ahí está hembra y macho los famosos monos hola y este es un gatito miren el gato no hay pero este es un famoso vean este es si no me equivoco se me fue el nombre pero son son hermosos un gusto bueno chicos estamos al final mira acá tenemos otro tipo de especies como por decirte el lobo el lobo de paramo si no me equivoqué mira hermoso hermoso ahí está el lobo de paramo ahí está en su hábitat es un lobo de paramo en todo caso compañeros hay mucho por indicarles pero lo bonito del caso que este es una institución creada mira aquí estamos bueno hasta aquí no más buen día aquí se les prepara los alimentos a los animalitos buenos días le voy a saludar y todos los animalitos tienen abundante alimentación y ellos están en su hábitat natural acá se les ha rescatado a muchos animales silvestres ya sea de la amazonía de la costa de la sierra verdad un gusto no un abrazo inmenso felicitaciones esperamos hágales la cordial invitación que venga la gente a mirar el zoológico que en realidad acá no les falta todo nada acá es el hogar de estas especies nativas de la amazonía de la sierra de la costa y están en su hábitat bueno les haría la invitación para que bueno vengan disfruten con los animalitos bueno hay casi de todos muchas bendiciones con quien tengo el gusto carmen señora carmita usted pertenece aquí al zoológico no trabajo aquí bendiciones chao gracias a usted gracias bueno bien yo también me voy a convertir como animalito si ven vean estos hermosos guineos gracias chao vean esto comen los animalitos los monos y yo también como soy un animalito jajaja bendiciones chao bueno en todo caso compañeros que lindo tener este refugio natural para todo lo que es las especies y lo bonito del caso que cuentan con una un cuidado mira ahí está los famosos venados hola a ver ven completamos a ver miren a ver toma ahí está mira y recoge se sirve mira comen hasta el dinero mira que lindo que lindo hermoso compañeros bueno en todo caso compañeros es una hermosa oportunidad de hacerles una cordial invitación a todos los turistas nacionales internacionales en especial los niños que vengan nos visiten